Las escaras o úlceras por presión son zonas de piel dañada por permanecer en una misma postura o posición durante demasiado tiempo. Comúnmente se forman en áreas como los tobillos, los talones y las caderas, con el riesgo de provocar infecciones muy graves que podrían poner la vida en riesgo. Vamos a ver la siguiente información. Las escaras o úlceras por presión son lesiones en la piel que surgen por una presión prolongada sobre la piel. En la mayoría de los casos, las escaras aparecen en la piel que recubre las partes óseas del cuerpo, como talones, tobillos, caderas y coxis. Las personas que corren mayor riesgo de tener escaras sufren afecciones médicas que limitan su capacidad para cambiar de posición o que les hace pasar la mayor parte del tiempo postrados en cama. Las escaras pueden desarrollarse con el paso de las horas o días, y aunque en la mayoría de los casos se curan con tratamiento, hay algunas que no desaparecen por completo. La mejor forma de prevenir las escaras es mantener la piel limpia y seca, cambiar de posición cada dos horas y utilizar almohadas que ayuden a aliviar la presión. Es un tema importantísimo este de las escaras. Tenemos ya al médico que nos va a aclarar todas las dudas que tenemos, el doctor Flores Nazario, él es angiólogo y cirujano vascular. Y bueno, pues la verdad es que sí, como yo les decía, pues tiene muchas repercusiones que ocasionan en la calidad de vida de muchos pacientes. Doctor, muy buenas tardes y gracias por darnos esta entrevista para Código Salud. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Adriana, buenas tardes. Explícanos usted, por favor. Afortunadamente. Por favor, gracias. Explícanos, por favor, doctor, ¿qué es una escara y por qué se forma? Mira, la definición de escara es la necrosis o muerte en bloque de las capas de la piel. Y esto puede incluir todas las capas de la piel. Casi siempre se debe a una presión constante en una determinada zona. Como lo decían en introducción, las zonas que más se someten a presión son las zonas que cargan el cuerpo. El peso. Y cuando los pacientes, exactamente, cuando los pacientes van a estar en forma prolongada, en postración, aquellos pacientes que van a estar mucho tiempo en cama o por una condición a veces incurable, por ejemplo, los parapléjicos. Los pacientes que tienen alguna fractura de cadera, los pacientes que van a padecer cualquier enfermedad que les obligue a no poder moverse, son los pacientes que van a estar en postración prolongada y van a presentar estas complicaciones. Por ejemplo, ahora que estamos en la pandemia de COVID, hay pacientes que están entre una semana hasta tres o cuatro semanas en la unidad de cuidados intensivos y poderse mover. Claro, o más tiempo. Muchos de estos pacientes. ¿Perdón? O más tiempo, desafortunadamente. Más tiempo, desafortunadamente. De hecho, las escaras por presión pueden aparecer en horas, días o semanas. No vamos lejos. Unos ejemplos de las escaras de presión son las que, no necesariamente cuando un paciente está acostado, sino el personal de salud. Y, por supuesto, las imágenes de las enfermeras, de los médicos, de los cuidadores en la unidad de cuidados intensivos, que después de traer cierto tiempo los goggles o el cubrebocas, aparecen con unas lesiones en la piel. Sí. Que realmente eso es una escara, ¿no? Si dejan esa presión más tiempo, se puede convertir en una úlcera. O sea, afortunadamente esto se puede prevenir con cuidados disminuyendo el tiempo de las zonas de presión. Claro. Pero nos decía usted que se puede formar en un par de días, es decir, o sea, muy rápido puede aparecer. Sí, absolutamente en horas. De hecho, a mí me ha tocado ver pacientes que después de una cirugía prolongada, cirugías de seis o ocho horas, que están en una sola posición, llegan a presentar escaras en las zonas que más cargan. Por ejemplo, los tobillos principalmente son las zonas que más están expuestas a esa presión constante. Una vez que esta escara se quita por medios quirúrgicos o de manera espontánea que llegue a caerse la escara, la diferencia de una costra a una escara es que la costra es un exudado que se seca en la piel. Sí. Después de una lesión. Y la escara no, la escara es la muerte de las capas de la piel, o sea, la necrosis. Y por lo general no se va a caer, casi siempre necesitamos algún medio quirúrgico para removerla. Y una vez que se remueve esto, vamos a tener una úlcera por presión. Exactamente. Y la definición de úlcera es una herida o llaga en cualquier parte del cuerpo. Podemos tener úlceras en la boca, las famosas aftas, podemos tener úlceras gástricas y también podemos tener úlceras en las extremidades inferiores, las famosas úlceras vasculares, que prácticamente es lo que más veo yo en la consulta. Sin embargo, muchos de los pacientes que tienen enfermedades concomitantes, como diabetes, enfermedades arterial periférica, pueden favorecer que salgan o padecer más este tipo de lesiones, escaras o úlceras. Por supuesto que además son sumamente dolorosas, sumamente molestas. ¿Qué tan peligrosa puede llegar a ser una escara, doctor, si no es atendida adecuadamente? Una de las características de las escaras y por qué no salen las escaras es precisamente en los pacientes que tienen abolidos los reflejos o disminuida la sensibilidad. Si tú estás mucho tiempo, mandé los paralíticos, los pacientes con neuropatía diabética. Si tú estás viendo una sola posición en la televisión, por decir algo, automáticamente tú sin pensarla cambias de posición, porque si no se te duerme la pierna. Esos son reflejos que nosotros tenemos y que a muchos pacientes los tienen abolidos y pueden estar horas sentados en una sola posición sin sentir dolor ni nada. El dolor es una alerta de que algo está mal, pero si ese paciente dura mucho tiempo en una sola posición, esa misma presión que ejerce sobre los tejidos, las zonas que más salen, como lo dijeron en la introducción, la zona sacra, la zona de los glúteos, la cadera, las escápulas o los homóplatos y los tobillos, los talones, son las zonas que más cargan. Entonces, el momento que ejerce la presión disminuye la circulación, la microcirculación y empieza a sufrir la pérdida de oxígeno, de oxigenación, de la llegada de agentes nutrientes y eso va a hacer que se vayan muriendo las células. De no revertir a tiempo ese cuadro puede llegar a la ulceración o a la escala completa. Y esto, a su vez, en algunos casos también es significado de abandono social. ¿Por qué? Porque un paciente que va a estar postrado, que va a estar paralítico, que va a estar parapléjico, necesita del ayudo y de la asistencia de un familiar, de un cuidador. Y muchas veces, cuando llegan a estos grados de escala, que pueden llegar hasta la miasis, hasta que les salgan los gusanos, se infecten, pueden llegar a tejidos tan profundos como músculo, incluso hueso, que ameritan un lavado quirúrgico. Bien. ¿Y cuál es el tratamiento más indicado para tratarlas, doctor? ¿Hay algún gel, por ejemplo, alguna crema que sea buena? Mira, en el mercado hay un sinnúmero de geles y de cremas que van a estar indicadas, ponerlas en la zona, o sea, de manera tópica. Pero lo más importante es, si sabemos que un paciente va a estar mucho tiempo en una sola posición o no se va a poder mover ya, hay que prevenir que ese paciente se escare o se ulcere. Por ejemplo, utilizando, hay camas para quemados que prácticamente los tienen levitando al paciente, pero bueno, son caras. Hay colchones de agua, hay colchones de aire y lo que más se recomienda es la movilización temprana. Dependiendo de la úlcera, si está infectado o no, va a ser la crema o algo tópico que se va a recomendar ahí. Claro. Puede incluso llegar a requerir un desbridamiento quirúrgico, es decir, pasarlo a la sala de quirófanos y desbridado de manera quirúrgica con bisturí, con algún instrumento especial y remover todo el tejido necrótico. ¿Hay algún antibiótico que funcione, doctor? Perdón, no te escuché. ¿Algún antibiótico que funcione para las escaras? Va a depender. Sí. Con lo que más se contaminan las escaras son con estertilocopo, con estertocopo o también con E. coli o con todo lo que tenga que ver con la flora de la defecación. Porque la mayoría de las escaras salen en la región sacra y muchos de estos pacientes tienen incontinencia urinaria o incontinencia fecal. Dependiendo del tipo de microbio que contamine esa herida, lo correcto es hacer un cultivo y mandar un antibiótico específico para eso. Hay un montón de productos tópicos que por lo general son genéricos, pero el manejo adecuado es darle el tratamiento específico contra el microbio que está provocando la infección o la septicia. Definitivamente, bueno, pues este problema de las escaras constituye un problema muy importante de salud pública dadas las repercusiones que ocasiona en la calidad de vida de los pacientes. Por eso es tan importante realizar una adecuada prevención de la aparición, por supuesto, y evitar prolongar su estancia hospitalaria o en el propio domicilio del paciente, doctor. La clave del éxito es la movilización. El paciente no debe estar más de dos horas en una sola posición. Hay que estarlo rotando. ¿Perdón? Hay que estarlo rotando al paciente. Exactamente, rotando, conseguir colchones de agua, colchones de aire, hay almohadas, lo que recomendamos a veces en el hospital, hay almohadas ya ahorita de microesferas, que las puedes poner en los tobillos, los puedes poner en los talones para evitar que el paciente se vaya a escarar. Pero también la movilización y la protección de crema sumectante, cualquier crema sumectante, porque si una crema, si una piel está seca, es más susceptible. Y la base del éxito es la movilización y la prevención. Si ya tiene descarga, moverlo y disminuir las zonas de contacto, de presión por diferentes almohadones, colchones. La salea de borrego también la recomiendan, doctor. La famosa salea de borrego, que prácticamente es lana, es una suavidad natural que cualquiera la puede conseguir, pero hay que tener cuidado también, hay que cuidar otros factores, porque muchos de estos pacientes no pueden ir al baño y se defeca, o se mixionan, se orina, y eso contamina la herida, o incluso esa humedad que el paciente llega a tener alrededor de los genitales puede llegar hasta la región sacra y la humedad favorecer una escara. O si ya tiene la escara, favorece una contaminación, una complicación de tejidos blancos y puede llegar hasta la sepsis. La sepsis es el grado máximo de infección por algún microorganismo bacteriano. Bien, doctor, le agradezco mucho de verdad toda esta información que nos ha proporcionado y va desde aquí un reconocimiento muy especial a todas las personas que cuidan pacientes, a todos los médicos como usted, a las enfermeras que pasan horas enteras cuidando pacientes que, como usted bien dijo, están postrados en cama, que no se pueden mover, que llevan mucho tiempo en terapia intensiva, o que inclusive muchos de ellos han sufrido de algún accidente y dejaron de caminar o no tienen sensibilidad también. Así es, sin embargo, quiero despedirme que la mayoría de las escaras o úlceras por presión se pueden prevenir. Cuando sabemos que un paciente va a estar postrado, ya sea en forma temporal, es decir, por un tiempo largo, pero temporal o definitivo, hay que hacer medidas a las escaras. El tiempo es fundamental para evitar más problemas y complicaciones. Muchas gracias, doctor. Estoy a tus órdenes. Un saludo a tu hable público. Buena tarde.